Gracias Adrián, gracias Horacio y a todos por recibirnos. Realmente estamos contentos de estar acá, no tenemos siempre la oportunidad de exponer acá en Mendoza. Mi nombre es Tomás Morteo, soy el gerente regional de ventas para EBSCO en Argentina, Bolivia y Uruguay. Y hoy quería presentar los e-books de EBSCO. Así todo, Adrián, déjame meter ahí nuestro chivito, siempre hago otras cositas. EBSCO es el proveedor del EBSCO Discovery Service, que es un portal de investigación, o como lo quieran llamar, es una caja integradora donde se pueden colocar todos los recursos de una institución. O sea, el catálogo, repositorio, libros electrónicos, bases de datos de un proveedor, bases de datos de otra, incluso material que se accede mediante fuentes abiertas. Hay instituciones, incluso que lo utilizan como la página web de la biblioteca, donde todos los elementos se pueden encontrar allí. Además, brindamos servicio de bases de datos, tenemos más de 500 bases de datos en distintas disciplinas, en economía, en negocios, agronomía, filosofía, en todo, realmente en todo. Y bases también multidisciplinarias. ¿Alguno de ustedes tiene acceso a EBSCO? Si pueden levantar la mano. ¿Alguno es de la Universidad Nacional de Cuyo? Bueno, ustedes de Cuyo tienen acceso. Tienen acceso a determinadas bases de datos de EBSCO que están dentro del MinCit. Del MinCit, pero hay mucha gente que dice, yo accedo a EBSCO por MinCit. Pero acceden a 8 bases de datos. No acceden a las 500 bases o a todos los e-books que tenemos. Entonces, tenemos clientes que acceden mediante MinCit y además nos adquieren alguna base de datos en particular o colección de e-books. Por ejemplo, Universidad Nacional de Cuyo que tiene su colección de e-books. También ofrecemos otro recurso un poco más nuevo, bastante más nuevo, que se llama OpenAthens, que es un servicio de autenticación remota a distancia, donde podemos generar usuarios para todos los miembros de una universidad o una facultad, de modo que puedan acceder a los recursos de EBSCO o no, para recursos que son de otros proveedores, con un usuario y contraseña y en forma, como decía, remota. Y por último, antes de pasar a lo más importante de la presentación hoy, que son los e-books, quería mencionarles Curriculum Builder. El nombre es un poco complicado, pero la herramienta es muy simple. Es una herramienta que tiene un valor anual de 1.700 dólares y es para que la gente que estudia a distancia o incluso estudiantes presenciales, pero que quieran acceder a recursos de EBSCO en forma remota y también a través de Blackboard, Canvas o Moodle, lo puedan hacer en forma directa desde Moodle sin salir, sin entrar y salir. Eso es bastante simple, es un plugin para nosotros. Y ahora sí, pasamos a los e-books. Quiero ser breve, yo sé que están acá todo el día, también queda la jornada de mañana y yo soy simplemente un proveedor que está dando a conocer sus recursos. Quería comentarles sobre el contenido, los modos de compra, las experiencias de uso y las distintas colecciones. En cuanto a contenidos, EBSCO ya cuenta con más de un millón de títulos de diversas editoriales, de más de mil editoriales, 300.000 títulos ya están en EPUB, tenemos también DRM Free, más de 70.000 títulos, con lo cual se puede descargar todo lo que se necesite de un mismo título. Contamos también con audiolibros. Ayer, no sé si alguno de los que está acá estuvo en la presentación de Verónica, ¿no? Verónica Juárez, que se habló también de la importancia de los audiolibros, de cómo no sólo aprovecharlos para personas con alguna discapacidad visual, sino también para que toda una clase pueda escuchar un título al mismo tiempo, quizás. En cuanto a los contenidos, como decía, contamos con muchas editoriales, Oxford, Cambridge, MIT, Harvard Press, pero también contamos con un montón de editoriales nacionales. Y esto es importante porque muchas veces se está buscando algún título local o de alguna editorial local y tal vez no dan con el editor o con el título. Nosotros trabajamos además con las que están en la pantalla con muchas más, entre ellas Editorial Brujas, Ugerman, que trabaja más lo que es hotelería, turismo, cada uno específico. Nosotros podemos ofrecer incluso toda la colección de una determinada editorial. ¿Se entiende? Bueno, también trabajamos, como decía, igual que bases de datos, en e-books en todas las áreas. En religión, en física, química, negocios, odontología, medicina, familia, deportes, etc. En cuanto a los modos de adquisición, como decía, tenemos un catálogo de más de un millón de títulos en donde se puede adquirir título por título. También se puede adquirir una colección o también se puede suscribir a una colección. Por ejemplo, una colección de negocios, una colección de libros de medicina o una colección de libros electrónicos multidisciplinarios o una colección de libros electrónicos en español. Es cuestión de estar en contacto y ver qué colección de EBSCO se puede adaptar a la necesidad de su facultad o de su institución. Nosotros las cotizaciones, como decía, lo hacemos mediante consulta a Victoria y a mí, que somos los representantes locales, o bien también ahí nos pueden pedir, no sé, a ver, EBSCO, ¿qué tienen en educación? Y nosotros les enviamos un listado de todos los títulos en español en educación. O qué tienen en educación, pero en inglés o en portugués. Así tratamos de achicar la búsqueda. Y le pasamos este tipo de cotizaciones donde mencionamos el título, el autor, el editor, el año del libro, el idioma, y abajo en las olapas colocamos las distintas disciplinas. Pero también contamos con una herramienta que vendría a ser nuestro propio Amazon, que se llama SM, que es el EBSCO Host Collection Manager, en donde nosotros le podemos dar directamente un usuario para que la institución revise qué títulos adquirir. Entonces se meten en el SM y realizan una búsqueda por autor, por título, o por disciplina incluso también. Y se pueden realizar desde allí las adquisiciones de e-books. También se ofrece la plataforma Flipster. Flipster es una plataforma de revistas de divulgación que EBSCO trabaja, que las tenemos incluidas en esta plataforma SM. Revistas como National Geographic, o Harvard Business, Forbes y muchas más. Para aquellos que están interesados en tener un usuario de SM, simplemente nos lo solicitan y luego pueden utilizar, tener acceso a todo nuestro catálogo. Si quieren, seleccionan en esta página y lo suman al carrito y luego le dan finalizar la orden y ahí a nosotros nos va a llegar un email para poder cobrarles. Primero le damos el acceso y después le vamos a perseguir para que nos paguen. Experiencias de uso. Desde ya que los títulos son responsivos a los distintos tipos de formatos. Esta es la plataforma de e-books de EBSCO. Hay clientes nuestros que nos compraron quizás en un año un título solo y le vamos a dar el acceso a la plataforma. La plataforma es EBSCO Host. Es la misma que utiliza MinCit EBSCO o cualquier universidad que suscriba alguna de nuestras bases de datos. Se hospedan todos los e-books allí y pueden realizar búsqueda por disciplina, título, etc. Incluso podemos determinar la semana de la psicología y poner los libros destacados que ustedes nos propongan, nos avisan y hacemos la propaganda, por así decir, en EBSCO Host. La plataforma es en español, por supuesto, y podemos colocar el logo y el branding de su institución. Ya dentro de un libro electrónico, acá les muestro un ejemplo porque hemos cambiado la visualización. Pueden ver que se puede sumar a una carpeta de EBSCO, se puede salvar, o sea, guardar la página, guardar el capítulo, enviar esta página por e-mail, guardarlo en OneDrive, colocar un diccionario, realizar notas, buscar por capítulo, se puede, como decía, colocar notas en la misma hoja. Prácticamente todo lo que se puede hacer en forma física se puede hacer tranquilamente en forma electrónica. Nosotros tenemos modos de acceso. A las suscripciones se accede en forma ilimitada. En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, suscribe a una colección de e-books en español, puede acceder a toda la universidad al mismo tiempo. Como decía, en forma ilimitada. También hay modo de adquisición para lo que es títulos individuales para un solo usuario, para un solo usuario simultáneo, para tres simultáneos, o usuarios ilimitados. Ahí les demuestro una visualización en la tablet. Y, como les decía, tenemos colecciones en castellano, en portugués, en francés, en disciplinas, como decir, literatura, filosofía, etc. Acá esta es una colección que estamos promocionando últimamente. Hemos mandado algunos correos electrónicos de difusión con valores. Nos está costando en Argentina el uso. Las estadísticas de uso nuestras son menores, proporcionalmente hablando, que otros países. Está buenísimo este evento donde hablamos del e-book. Entonces, les queremos dar más impulso y a nosotros, la compañía, nos está permitiendo penetrar en el mercado con valores relativamente muy, muy bajos y mucho más bajos en comparación a países vecinos. Toda nuestra plataforma e-book cuenta con un sitio de administración. La verdad que hay clientes que no saben ni qué está y lo administramos nosotros mismos. Y hay otros que sí se meten y ponen políticas de préstamo, cambian el modo de visualización y demás cambios. Desde ya que nosotros podemos dar entrenamiento de cómo utilizar esa plataforma de administración, realmente es bastante simple, pero se le da a los bibliotecarios. Y también podemos brindar capacitaciones online para usuarios y más que capacitación, porque es realmente muy simple, es un acto de difusión. Yo siempre le digo. Así que bueno, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna consulta o si luego me quieren ver a Victoria, a mí en el stand, para ahondar un poco más en alguna colección. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí, acá. Una chiquita. Ah, tengo que estar rando. Bueno. De esos 70.000 libros libres de DRM, ¿cuántos son de acceso abierto que están subidas en la plataforma? De acceso abierto, entiendo que ninguno, porque si no, no los estaríamos comercializando. Y esto, el DRM Free, es algo totalmente nuevo para nosotros. Lo hemos colocado el mes pasado. Pero entiendo que ninguno tiene que ser libre, porque si no, no lo estamos comercializando. Donde sí puede haber e-books de acceso libre es dentro de las suscripciones. Pero quiero que sepan que EBSCO no cobra por la parte libre, sino que obviamente cobra por la parte que EBSCO tiene un costo. A nosotros a veces nos deben, tenemos clientes que tienen deuda con nosotros y nosotros les decimos, por favor, no porque simplemente querramos cobrar, sino porque a EBSCO, no sé, un Springer, un Elsevier, le vendemos sus libros, pero ellos también nos van a cobrar intereses a nosotros. Levanten la mano a los que son de la Universidad Nacional de Cuyo acá. Bueno, todos ustedes tienen acceso a una colección de libros electrónicos, de EBSCO, que son 2.500 títulos en español, se los recomiendo, visítenlo, eso se puede acceder desde la página del CID. A ver, siempre, lo que yo siempre digo es, no son los libros que pide el docente, porque el docente te va a pedir su libro, pero son libros alternativos para ofrecerle al docente. Yo insisto mucho con esto, nosotros con Tomás, más allá de la relación esta, River Boca, solemos discutir mucho el tema de adquisición de libros, esta base de datos que adquirimos hace ya un año, no, todavía no cumplimos un año, fue una gestión comercial bastante importante, y logramos adquirir esta base de datos, y por otro lado, insistimos mucho con el área de educación a distancia, en algunas facultades que pueden ser enlazados desde afuera, o sea, con este, ¿cómo es? El Open Athens, u otro método de autenticación externa. Exacto, eso que están haciendo. Y otra, a ver, EBSCO, yo siempre digo que EBSCO es un gran mundo, un gran edificio que hay un piso, y cada piso tiene algo. Yo ahora estoy jugando desde hace unos días, y ayer logré que acá Tomás me consiguiera una cuenta por un tiempo con un producto que se llama Gobi, G-O, B-Larga-I, no es muy difundido, todavía acá está en proceso de prueba, creo que lo tienen ustedes, más o menos, ¿o no? No, 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 Gobi ya está también, lo podría haber mencionado, Gobi es otra plataforma mayor en donde no están disponibles solo el millón de, más de un millón de títulos que tiene EBSCO a disposición, sino que hay mucho más, hay otros proveedores que también aportan a esa plataforma, entonces a mí cuando un cliente me solicita un título, y no lo tengo, porque puede pasar que no lo tengamos, yo solicito a Gobi, y Gobi tiene un catálogo superior a 15 millones de títulos, entonces ese es otro canal de... Sería como una, como si consultaras el ISBN, pero en vez de a nivel argentino, a nivel mundial, y la verdad que es una herramienta que yo la vengo probando hace un tiempo y bueno, ahora conseguí una prueba gratis, vamos a ver por cuánto tiempo, para, en realidad me la dieron a mí, pero en realidad sería para toda la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Así es. Así que bueno, ya está, ya lo metimos. En vivo, en vivo. En vivo. Bueno, gracias Tomás, un aplauso, de veras. Gracias.